Nairo Quintana, ciclista profesional, campeón del Giro de Italia 2014, por convertirse en un fenómeno deportivo, referente internacional y modelo para los jóvenes y deportistas colombianos. Nairo Quintana es para la juventud colombiana un líder partiendo de la formación adquirida en su hogar, la formación y los conceptos y los valores adquiridos como estudiante y luego el aprovechamiento real de sus condiciones como deportista, lo cual demuestra una enorme determinación, una gran personalidad y la manera de demostrarnos a los colombianos que podemos triunfar en cualquier circunstancia o profesión en la que nos lo propongamos. Nairo Quintana es inmenso como deportista pero es más grande como persona porque es un ejemplo para los jóvenes, es un ejemplo para los deportistas y es un orgullo de todos los boyacenses. Nunca ha dejado de querer a su tierra, entrena en su tierra, menciona su tierra y vive por su tierra. A mí me motiva el apoyo de la gente, el apoyo de mi familia, el apoyo de mi equipo que es lo que hace que me sienta bien. Normalmente los líderes cuando salen adelante y son sobresalientes es porque siempre han tenido personas detrás o a su lado que siempre le han estado ayudando, siempre trabajando en equipo y así es que las cosas salen bien.